Te encuentras muy grave en el hospital. El doctor prácticamente ya le dijo a tu familia que se despidiera de ti. Tu estado de salud es deplorable y te acuestas a dormir pensando que no te despertarás mañana. Vaya te despertaste y te sientes bien demasiado bien. Piensas que es un milagro y vas con tu familia a contarles. Ellos se muestran felices. ¿Pero por qué el doctor no? ¿Te das cuenta de lo que está pasando? ¿Y el inevitable destino que te espera? Incidente. La hermosa lucidez terminal. La terrible sensación de bienestar que tienen algunos pacientes terminales antes de morir. Basados en casos reales.